Hola amigos y amigas, queridos y queridas, hey, ¿cómo están? Bien, nuevo vídeo. En este vídeo muy emocionante te hablo de que Laika de Nati Natasha y la Filipina Amida y Samen compartieron algo de un post muy especial de lo que pasó que llegó la Navidad y entonces dejaron un lindo vídeo con un lindo post que más adelante voy a leer donde Laika de Nati Natasha y Nati Natasha piden a la Filipina fuera de la cárcel por Navidad emocionante y ahora se emocionan y lo que pasó fue esto y la Filipina desde la cárcel le escribió ya llegó el mes de Santa de Jesús el cumpleaños de Laika de Nati Natasha y su hija quiere como regalo a su papá con toda la familia y sus hermanos juntos y también el hermano de la Filipina dijo que esperamos que la decisión del juez pueda hacer que pueda salir antes si pueda salir en Navidad para que todos la puedan pasar juntos y así mostró la reacción débil a Isabel que llora y se emociona y pide a su papá en casa para celebrar esto y obviamente para que esté afuera. Y así como vieron y como aquí se ve que se ríe después de que lloró y pidió a su papá la Filipina en casa y especialmente en este evento muy particular que está por llegar del cumpleaños de Nati Natasha de Navidad y entonces esperando un milagro que esto pueda pasar y también tú con respecto puedes comentar sobre este tema. Y bueno queridos y queridas amigos y amigas muchas gracias por ver este video si te gustó dale like o comenta suscríbete al canal si quieres y te recuerdo activa la campanita así que cuando llegue un nuevo video en seguida lo puedes ver aquí. Ahora nos vemos con otro video muy pronto chao hasta la próxima un abrazo nos vemos.